Bueno, acá estamos en el juego Dominations, estoy haciendo este mini tutorial de con qué tropas atacar, con qué configuración de tropas, ya que en la alianza donde estoy, legiones o legionarios, han preguntado mucho últimamente cuál sería la combinación ideal o perfecta para hacer ataques. Yo, bueno, como pueden ver, estoy en edad industrial, nivel 108 y soy China, una nación que me gustó mucho por los bonos que tiene, del aldeano extra y del defensor extra también. Bueno, esta es mi aldea, digamos mi ciudad, está más o menos distribuida para que no me roben tantos recursos, como pueden ver, ya que el centro urbano está al costado, las medallas mucho no me importan. Bueno, para empezar, el primer consejo que yo les daría cuando suben de edad, apenas suben de edad, no importa a la que sea, sí o sí los tres cuarteles o barretas. Ya que lo primero, con la primer desventaja que empiezan, es con el poco poder que tienen sus tropas a comparación de los delirantes que ustedes. ¿Por qué creo que suban las barracas? Porque ustedes, al no tener poder, lo compensan con 15 espacios de unidades, que los pueden llenar con más arqueros o más caballeros, lo que sea, que usen ustedes. Y bueno, de esa manera, medio lo compensan. Luego de eso, recién ahí sí, ir a la armería, a la armory en este caso, y empezar a mejorar las unidades respectivas. Bueno, la configuración que uso yo en edad industrial, es una que ya es bastante conocida, ya la usa bastante gente. Es usar 5 tanques, que vendrían a ser los caballeros mejorados al máximo en edad industrial, que tienen bastante vida, alcance 3, así que me gustan, son dentro de todo baratos. Uso 4 artillerías, que vendría a ser el cañón mejorado también al máximo en edad industrial. Y 28 manchu rifleman, que serían los tiradores manchus, unidad especial de China. También mejorado al máximo en edad industrial. Y por último, los carritos de curación, que en este caso no lo tengo mejorado al máximo, porque me atrasé con mejorarlos, ya que mejoré las otras unidades primero. Ahora tengo que ponerme a juntar comida para esto. Y me falta mejorar la caballería de asalto, que de este nivel pasan a ser motos, también de edad industrial, que solamente los uso para formar, si no, no. Y lo que no uso, voy a poner el mortero, que está acá al costado, anda medio lento el juego. El mortero, nunca lo investigué porque no me llamó la atención, no me convenció. Bueno, el rompemuro, que esto creo, si no me equivoco, esta actualización es de la edad de la pólvora. No me gustó, así que no lo usé más. Y el primero de todos, que es el Pikman, o Pikeman, no sé cómo se dice en inglés. Tampoco lo usé nunca, así que lo mejoré creo que uno o dos veces, y ahí lo dejé. Porque preferí gastar esa comida en otra unidad que usaba. Bueno, como ven tengo un avioncito ahí atrás, ahí abajo digo. Es del Airstrip, Biplane MK1, nivel 1. Bastante útil para cubrir a los tanques, la artillería y a los tiradores manchus, por qué no, también, de ayuda. Muy útil, la verdad que lo recomiendo llevar. Y bueno, la Factory como ven la tengo nivel 2, pero no uso ni guerrilla ni Heavy Gatling Gun. No me convencieron, me parecen unidades que en mi caso, como soy china, no me sirve, ya que tengo los arqueros. Y la que sí voy a usar es el... la unidad que voy a usar es el Heavy Tank MK1, en su debido momento. Pero obviamente para usarlo voy a tener que modificar la configuración de tropa. Así que más adelante veré eso. Los generales los tengo a nivel bajo, los tengo que ver más. Lunita ya me estuvo retando un poco, una compañera de la alianza. Ahora es co-líder, así que felicitaciones Lunita. Castillo lo tengo a nivel 2 nomás, lo tengo que subir. Y la Academia de Guerra, muy importante, muy muy importante, usar tácticas. Yo como ven uso dos saueres, que es mi preferida. Es súper útil, muy útil. Yo uso escudo de protección, que también está bueno porque dura mucho, dura 40 segundos en este caso, 39. Te puede salvar mucho, es mucha la diferencia que hace. Y en tercer lugar yo recomiendo siempre usar Traición, que la descubrí hace poquito, en realidad nunca la había usado y es muy útil, me gusta mucho. O en su defecto, si querés, podés usar Demolición. Que yo empecé usando esta hasta que me di cuenta de la otra, que me servía más para el tipo de juego que hago yo. Y el Campamento Mercenario, me falta subirlo todavía. Pero las unidades que uso solamente del Campamento Mercenario son el Maudhout, o Elefante, Mammoth, o como le quieras decir. Para mí es la mejor. Y le sigue en segundo lugar el Caballero Templario. Las otras tres, la verdad que no las uso nunca, no me sirven, así que uso solamente Caballero y Elefante. Bueno, eso vendría a ser el primer videíto, intento de tutorial para mis compañeros de Alianza. Disculpen. Bueno, en el próximo video, seguramente ya me han pedido los chicos, así que lo voy a hacer, es mostrarles de qué manera se ataca con esa configuración, cómo se tiran primero las tropas, en qué lugar conviene tirarlas, y cómo se usa la táctica de guerra esta, el comando de guerra que tenemos cada 30 segundos. Así que bueno, eso vendría a ser por ahora el primer videíto mini-tutorial. Cualquier cosa que hayan notado que dije mal, o que me haya faltado respecto a tropas, me pueden dejar un comentario, pueden avisarme. Y con gusto lo voy a corregir. Aparte es la primera vez que hago un videíto de estos. Así que bueno. Creo que me ha servido de algo. Para la configuración de tropas de la E-Dine. Bueno, nos veremos. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.